¿Qué tal amigos? Les saluda Cowboy para la banda. En esta ocasión, ¿me acompaña? De la Cruz, José. Gracias a ustedes por acompañarnos. Su amigo Javier de la Torre. Para invitarlos, ya que el próximo 14 de diciembre estará cumpliendo años María Guadalupe Carreón Ortega. Sus papás, el señor Refugio y Doña Socorro, nos esperan en Aquiles Cerdán. De igual forma estará con nosotros el conjunto Elección Norteña de El Naranjo de San Luis Potosí. Que nos acompañen porque todo va a estar con todo ahí. Y arriba Cowboy para la banda. Suscríbanse amigos. Cowboy para la banda. El viejito le decía, viejita vela bailar. No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear. El viejito ya borracho, y tabaco con emoción. Que sigan la tambora, y que sigan el saxofón. El viejito le decía, viejita vela bailar. No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear. El viejito ya borracho, y tabaco con emoción. Que sigan la tambora, y que sigan el saxofón. El viejito le decía, viejita vela bailar. No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear. El viejito ya borracho, y tabaco con emoción. Que sigan la tambora, y que sigan el saxofón. El viejito ya borracho, y que sigan el saxofón. El viejito le decía, viejita vela bailar. No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear. El viejito ya borracho, y tabaco con emoción. Que sigan la tambora, y que sigan el saxofón. El viejito ya borracho, y que sigan el saxofón. El viejito ya borracho, y que sigan el saxofón. Comenzando la música de sus amigos, elección del tarajo, salió Potosí. Vamos a enviar un saludazo, a Paratacos, el Cali, por ahí del Kelital. Con el tema de los dos vicios. Compañita que nos están solicitando, el tema de los dos vicios. A Paratacos, el Cali. Por ahí la gente del Kelital que nos acompaña. En esta noche, saludos a los enormes para todos ustedes, gente.